El candidato a la gubernatura del Estado por el Partido Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda, hizo dos compromisos con los habitantes del municipio de Hidalgo, certificación jurídica a los predios y detonar el turismo internacional en Potrero Chico, en un evento donde estuvo acompañado por los candidatos Jesús Rodríguez, Adrián Jauregui y Leslie Prado, aspirantes a la Alcaldía, Distrito 20 Local y al Distrito 7 Federal, respectivamente. Vamos a ganar. El terreno del ejido lo vamos a arreglar. Y Potrero Chico, muy pronto se va a reactivar. No tengan duda, este 6 de junio vamos por un nuevo Nuevo León. Vamos por un nuevo Hidalgo y que todo se va a poner mejor. ¡Muchas gracias!